El Evangelio Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, y decía, Se ha cumplido el tiempo, y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Qué importante esta palabra? Se ha cumplido el tiempo y está cerca de Dios. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? La palabra correcta en nuestro Evangelio en griego es metanoiete. Metanoiete, la metanoia, indica muchas cuestiones. Un cambio en el corazón, una transformación interior y exterior. Pero me gusta más hacer este puente a una palabra más antigua. Una palabra que Dios decía a través del profeta, Shub. Que esa palabra es hebrea. Quiere decir, vuélvanse. Cuando yo me aparto de Dios y comienzo a voltearme, pongo mi rostro hacia otro lado. Pero cuando yo estoy apartado y volteo a ver a Dios, eso es vuélvanse. A buscar, como dice también el Salmo, tu rostro busco, Señor. No me escondas tu rostro. No podemos acomodar tampoco la palabra de Dios a nuestro antojo. Me viene a la memoria esa escena fuertísima del profeta Jeremías. Cuando Dios le manda, ponte un yugo y anda por la calle para que la gente te vea. Y había otro pseudoprofeta que le quita el yugo, lo rompe y inventa las palabras que eran según el de Dios, pero que iban básicamente a halagar al rey. Así dice el Señor de los ejércitos, rompo tu yugo, no podrá pasar nada. Después, Dios le va a decir a Jeremías, ahora ponte uno de metal para que no lo pueda romper. Y les dice, tú por haber hablado mentiras, serás muerto y tus hijos también, antes que tú. ¿De qué sirven los profetas falsos de nada? Sirven para llevarnos al infierno. Las palabras del Señor son duras. Nosotros tenemos que ser verdaderamente santos. Tenemos que voltear a Dios rectamente en la ortodoxia. No las mentiras continuas, una tras otra, pensando que ya somos salvos. No somos salvos, hermanos. No porque te hayas bautizado estás salvo. No porque te hayas ordenado estás salvo. No porque te hayas confesado, te hayas convolgado estás salvo. No. Tienes que permitir a Dios irte transformando desde dentro. Vuélvete hacia Dios. Que aquel que es amante de la humanidad nos conceda a cada uno, contemplarnos como él nos conoce, dolernos de nuestras iniquidades y buscar la verdad y la luz de corazón.